Sí, don Patricio, le preguntaba que si usted tenía los permisos o tiene los permisos del Ministerio de Energía y Minas. Escúchame, así por teléfono no le puedo hacer comentarios, niña. ¿Para cerrado? Ya. Sí, lógicamente, lógicamente, en la instancia correspondiente, como es la Ocaldía, como es el MEN, como es Marena, sí, ellos, ya, ellos le pagan la verdad de la situación en la cual yo estoy trabajando. Usted sabe que nadie trabaja sin permiso. Sí, pero don Patricio, ¿usted me podría aclarar algo que me dijeron hoy los señores que marcharon? Ellos dicen que usted se dice dueño, pero que el Ministerio de Energía y Minas lo tiene registrado como que esa propiedad, como que esa concesión está dada para la Alcaldía de Ciudad Sandino. En la actualidad no, niña, en la actualidad está en trámite la concesión que yo tengo. Está en trámite la concesión de usted. Sí, correcto, sí. Y desde hace un año está en trámite la concesión. Pero aunque esté en trámite, ¿eso significa que usted no tendría que estarlo haciendo o sí? ¿Cómo no? Sí. ¿Sí puede hacerlo? Sí. ¿Sólo con el permiso de la Alcaldía? ¿Ah? ¿Sólo con el permiso de la Alcaldía, entonces? No necesariamente, no tengo un permiso de la Alcaldía. Tampoco. Y entonces, ¿usted qué medidas está tomando, don Patricio, para proteger a la gente que vive a los alrededores? ¿Cómo? ¿Qué medidas está tomando usted, don Patricio, para proteger a la gente que vive a los alrededores? Es lo que vuelvo a repetir. Yo por teléfono no le puedo dar ese tipo de información. Dele, pues muchas gracias, don Patricio, por la información que me tiene. Gracias.